El nuevo enlace, dice No te equivoques, esto debe ser una cosa muy seria Dependiendo de lo que ocurra Podríamos acabar con una guerra o empezar una guerra Buena suerte, vete ahí al sistema Orias En el sector Orias Y pártate la cara con todo el mundo que te encuentre Y a cambio te vamos a dar unos regalicos Vale Pues al sistema Orias que vamos, eh ¿Dónde está el sistema Orias? Lista de sistemas Orias, a para allá A para allá que vamos Bien, bien Al sistema Orias que está en el culo del mundo Pero, como ahora soy vicealmirante Tengo aquí una super habilidad super guay Que le doy aquí Que es un motor Warp cuántico Y voy volando así haciendo un agujero en el universo Como me gusta a mi, que sabéis que me gusta mucho Romper el universo Y ya hemos llegado al sistema Orias Vamos allá, a para adentro No, es el Deep Space Encounter, no New Link, el nuevo enlace Bien, la hace nuevo Bien, bien Piñao Almirante, nos llama el USS Indianapolis En pantalla La flota está reuniéndose en su posición Almirante, prepárase para enseñar a los Yanjadar ¿De qué estamos hechos? Pues de carne y sangre, chaval De carne y sangre Revienta todas las naves que te encuentres por ahí Voy a poner aquí De los malos ¡Vamos chicos! ¡Wiii! ¿Dónde están? ¡Yanjadar! ¡Wiii! ¡Yanjadar! ¿Dónde estáis? Vamos a preparar unos cazas Venga, y ahora en unos segundicos puedo sacar una segunda tanda de cazas Y a ver Vamos a preparar todos los pirindolos ya Y ahí estamos ¡Hala! ¡A matar a gente! ¡Wua! ¡Hala, hala! Si me pongo Me voy a poner más lejos Para que veáis mejor la batalla ¿Eh? Porque como aquí va a haber Pegándose tiros hasta el apuntador Así veis más ¿Eh? Lo que está pasando Un poquito más cerca Aquí en línea de Mugonica Y estamos perdiéndonosla Bueno, pues ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué de gente hay aquí Partiéndose la cara, chaval! Parece esto Parece esto Un partido de fútbol Federación Piripipi Federación Piripipi El equipo campeón Que le va a partir la cara Al nuevo Dominion Federación 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 Y los otros cantan Dominion Dominion El Dominion Ya está aquí Ya ¿Qué otro había? El del Barça No me lo sé El único himno del Barça Que me sé Es ese que dice ¡El Barça! ¡El Barça! ¡El Barça está aquí! ¡El Barça! ¡El Barça! Señor, ya no quedan Fuerzas del camino verdadero Almirante El USS Indianapolis Está en problema Nos pide auxilio Gente de la flota Nos han echado mierda ¡Socorro! Señor, han explotado ¡Oh, Dios mío! Han soltado muchas Cápsulas salvavidas Hay que defender Y rescatar Las cápsulas salvavidas De... Para que no los mate Esa gente Mala que viene Cobarde ¡Hala, hala, hala! Rayico de colores Por todos lados Chaval Por todos lados Todo, todo Rayico de colores ¡Wooow! La que tenemos aquí Lía Salía en un momento Una Chaval Ah, y también Tengo que rescatar Yo las cápsulas De escape Vale, voy Ahora las busco No tengo ni la más Repajadora idea De dónde están Vale, ya Un poco cazan más Y vamos a buscar Las cápsulas de escape Que creo que están Para allá Si no me equivoco Pues sí, míralo A ver Rescatar las cápsulas de escape Ahí estamos Venga Almirante Recibimos señales De la flota estelar En la superficie Del planeta Las lecturas indican Que los Yen Hadar Tienen un campamento En la superficie Si alguna de las lanzaderas Aterrizó en el planeta Los supervivientes Seguramente sean En este momento Rehenes de los Yen Hadar El equipo Para bajar A partirle la cara Está preparado Señor Muy bien Somos los mismos De siempre Pero sí, señor Los sospechosos habituales Vale, vamos a partirnos la cara Que es nuestro trabajo ¡Wiii! Recibo señales De formas de vida De la flota estelar Señor Algunas de las formas Algunas de las señales De vida Son erráticas Tenemos que encontrar A esa gente Y llevarlos a la enfermería Mirad, me he puesto Una armadura muy bonica ¿Habéis visto? Que bonica ¿Eh? Le he puesto por fuera Le he dado a la U Este es el kit En realidad No es la armadura Le he dado a la U Y he dicho Aquí en estatus Y he dicho Ahí Enseñar el kit Y así lo he puesto Y así lo he puesto Porque así voy como Más militar Ahora mismo ¿No? Para partirme la cara Con la gente ¿Eh? Está bien Guau 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 Venga Ahí estamos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hombre ¿Qué? ¿A dónde voy? Para allá hay gente ¿Dónde hay gente? Uy, wey, wey, wey Ya ¿Para dónde hay gente De la federación Para salvar? Allí abajo ¿No? ¿O no? A ver Sí, ¿no? Sí, aquí hay prisioneros Vale, vale, vale Ya se ha hecho invisible ¡Qué cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¿A que te pego Con el balder láser? Mira Tengo un balder láser Y no tengo miedo De cortarte la cabeza Con él Voy a cortar Toda la cabeza Con mi balder láser No te escondas No te escondas No te escondas ¿Te crees que por hacerte invisible Te va a salvar? Ala Tú teleportaba a casa A casa A teleportarte A mi nave A vivir conmigo, ¿eh? Para siempre ¿Por qué no le marcas? Ya Ya Muy bien También vamos a saquear A los Yen Haddad Ja, 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 ja Vamos a acabar Con todos los suministros De los Yen Haddad Todo para nosotros A ver A casa Bien, bien, bien A casa Uh, nos vamos a casa Chaval, chaval A ver, a ver Uh ¿Cómo es que ha pasado? Me he teletransportado ¿Ya? No Era este Eh, 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 eh Anda, ven, ven, ven Ven, ven, ven Mira 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 Eh, habéis visto Le he desintegrado De un espadazo láser, chaval Para que luego digan Hala, vosotros A casa A todo el mundo Todo el mundo A casa Todo el mundo Todo el mundo Ueh, espera Vamos a coger esto Que si no Nos va a despistar El escáner Durante toda la misión Muy bien Ahora vamos a Un poco de Tribble navideño Navidad Navidad Muy bien ¿Para qué le ha dado a esto, señor? Para que lo vea Es que mola mucho El tribal navideño Es súper guay, eh Donde hay más gente Para allá Me he dejado a alguien Para allá Lo veo en el mapa Donde me he dejado ¿Dónde está? Aquí me he dejado yo ¿Dónde? Aquí Ah, aquí Que está esto estrellado Aquí Paño, 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 paño ¿Hay más? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ahí Estabas escondido Detrás de la colina Como un cobarde Ahí entre los arbolicos Te escondías ¿Dónde va otro? Ah, Dios mío Salen debajo las piedras Son como las cucarachas Ahora, todos ustedes Ahora, todos ustedes a casa Bien Todo a casa Almirante Estamos enviando A todos los enfermos Directamente a la enfermería Los sensores Ya no muestran Más formas de vida De la flota estelar En la superficie del planeta Nuestro escaneo Sin embargo Encontró unas lecturas De energía Anómalas En su posición Querrá usted Investigarlas, señor Claro que sí Hombre Como soy táctico ¿Eh? Me hace a mí mucha ilusión Investigar Cosas científicas Es la pasión de mi vida ¿Eh? ¿No ves que soy táctico? ¿Tonta? ¿Cómo me subo Allá arriba Allá ahora? A ver Por ahí Venga, chicos Vamos por el caminico Caminico, caminico Pues por aquí No vamos a ningún lado No Vamos a subirnos aquí ¿Qué te apuestas a que ahora Me tengo que tirar? Sí, señor Hemos dado una vuelta Muy rara, ¿eh? ¿Estamos todos? Sí Pues venga Todo para abajo Señor Tengo la sospecha De que hemos evitado Hemos estado esquivando El camino de verdad Y nos hemos perdido Anda ya Perdido Perdido ¿De qué? ¿De qué? Oye, mira Unos puentecicos Almirante Almirante Mi Mi Tricorder Indica Que esto es Un sitio de clonación De Yenjadars De ser cierto Deberíamos intentar Localizar y neutralar El complejo De clonación en realidad No ponía, ¿eh? Ponía que un Un paritorio Un paritorio Yenjadars Están aquí todos los Yenjadars Naciendo Todos ellos ¿Eh? Así que hay que correr Y matarlo A todos Que barbaridad Me parece muy mal Lo que estamos haciendo Ahora mismo Chavales Bueno, por lo menos Darles la oportunidad De desarrollar La conciencia De sí mismo Y el control De Finter, ¿no? Con lo que cuesta, señor Con lo que cuesta Dominar el control De Finter De verdad Le vamos a Uy, sabotajear Sabotear Uy, sabotajear Joder, chaval Estamos frescos Hoy, ¿eh? Sabotear Incubadora Eso de allí ¿Qué? ¿Allí hay otra Incubadora? No, ¿verdad? No Vale, vamos a matar Más yenjadars Ala Si es que hago Más daño con mi super Con mi super Barlet láser Que con todo lo demás Mi super Barlet láser Es lo más bonito Del mundo Malala, malala ¿Cómo consigo Un super Barlet láser? En el evento navideño Es que estoy viendo Este video en agosto Pues te esperas a navidad Es lo que hay Pero, ¿y malala? ¿Y si ya no lo ponen Nunca más? Durante tres años Consecutivos El evento navideño Ha tenido Para comprar El barlet láser Con la monedica Que te regalan Por hacer El minijuego Navideño De premio Así que El barlet láser De ahí lo sacáis Claro que ahora Que me está puesta Que me van a preguntar En todos los videos Todos los videos Todos los videos A partir de ahora Que de donde saca El barlet láser Pues tengo una sorpresa Para vosotros El barlet láser Contra lo que pueda parecer Si que está inspirado Por la guerra de galaxias Porque se creó Como una Oye Que bien le hemos hecho Señor Que bien le hemos hecho Uy Dios mío Murieron millones de personas Aquí Y ahora hay un nuevo enlace De los mutantes Viviendo aquí Están creando Un nuevo sitio En el que vivir Según donde lo haya visto La traducción Los mutantes O los metamorfos O los cambiantes Del dominio Los que son como Odo Uy que asco Uy esa gente Da mucho asco Rápido Vamos a matar Todos los Yen Hadar Que nos encontramos Por el camino Y hay que llegar allí Al nuevo enlace A confirmar la existencia De un nuevo enlace De mutantes Del dominio Mutante Cambiaformas Que el odio Y el miedo A los sólidos Del A Nos ha El odio A los sólidos Del A Nos ha puesto A todos en peligro Si no se hubiera liado Con el camino verdadero No sabríais Que estamos aquí Y no habríais venido A freiros A tiros Con nuestros Esclavos Sin mente No pasa nada Yo mato A vuestros Esclavos sin mente Y ahora Y ahora me entero De que me querías contar Anda Una piscinica Bañamos En la piscinica Nos bañamos En la piscinica Señor Señor Esto no es agua Esto es Los mutantes Del enlace Este Que asco Que asco Vamos allá otra vez El odio Del A Y su miedo A los sólidos Nos ha puesto A todos en peligro Si no se hubiera liado Con el camino verdadero No estarías aquí Dejamos a la justicia Que considere apropiada Lo entregamos A la justicia Que considere apropiada Y lo expulsamos De nuestro enlace Que bien Vencer y capturar A las ¿Dónde está? ¿A dónde te crees que vas? Tú ¿A dónde te crees que vas? Oiga Si no le importa No disparar A nuestro compatriota Que hemos entregado A la justicia En medio de un mar De hecho De nosotros mismos ¿Eh? Porque todos esos disparos Que usted falla Están dándole a todos Los demás ¿Sabes? Ya no pasa nada No pasa nada Ya ha salido Ya ha salido del agua Que no es agua señor Que esto es Moco mutante Cambia forma Esto es un montón De gente mezclada En una orgía sexual Infinita ¿Qué me estás contando? Que asco 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 No te metas ahí Que asco Que esos son bichos Haciendo guarreridas Tío Ala Venga Ala Me ha dado Eres una mala persona Eres una mala persona Y te pego con mi baile Te pego Y te pego Así Mira chaca Chaca Y chaca Bueno ya le tenemos Ya le tenemos Aparta Ala 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 Es que se ha puesto grande y feo Y he preferido apartarme Porque me ha dado mucho asco Ala Borrico Vándalo Oye Que se ha recuperado A ver Refuerzo Está ahí Está ahí El océano del sexo Chavales Que asco Por favor Maripilli Sal de ahí ahora mismo Sal de ahí ahora mismo Que te van a pegar algo Otra vez Ala Tercera vida Cuantas vidas tiene este Tío Imbécil Cuantas vidas tiene este Toma Ala chona Tome más Sí Rayos optimizados Deja en paz Deja en paz A Maripilli Chaval Deja en paz A Maripilli Que te ha hecho un trabajo Muy bueno Para mí Ala Ala ¿Dónde vas? Me ha visto preparar el balde Y ha salido por patas No es No es Sorpresa Ahora te quiero decir Es normal Ala Ya se ha vuelto a esconder ¿Y ahora qué? Intenta escapar Agarrarlo mientras está debilitado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ajaja! Lo encontré Estaba aquí hecho líquido Se estaba escondiendo Hecho líquido El tío Cobarde Eso era lo que pasaba No lo encontraba Ahora por favor Dejarnos en paz Que no nos queremos Meter más en líos Con vosotros Te voy a creer Por hoy Señor Están muy interesados En saber que esto existe La federación Vámonos de aquí Habrá que Reventar el núcleo Desde el espacio Es la única manera De estar seguros Bien Ha sido un infierno No conseguir que tengáis Un episodio cada día De la semana De diario Esta semana De verdad lo digo Bien hecho almirante La flota estelar Está poniendo Una orden de cuarentena Alrededor de Oriastres Los cambioformas Tendrán su Lo que han pedido Y a lo mejor algún día Pueden ser amigos nuestros Habiendo vencido Alas y a los matucán Creo que el poder De este intento Frustrado de dominio Ya no va a ningún lado Ala Elijo un regalico ¿Eh? Y ya está Pues mira Voy a coger unos cañones Para aprovechar Mi habilidad de cañones Que la tenía yo ahí Muerta de asco ¿Eh? Y me hacía falta Ponerme unos Y ya está Adiós 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 Ala Hasta luego Adiós 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 Adiós